hola mi amiguitos cómo están hace mucho que no les hago vídeo yo estaba muy bien ojalá que todos estén como yo muy bien les quiero ahora presentar un videito de un mix este primero déjenme presumirles mi contenedor y cebrita le puse un moñito aquí es donde guardo yo mi acrílico cristal de organic y lo compré en charming charlie este creo que me costó está en especial a 5.99 pero me encantó porque tiene la cebrita este y le puse le puse el moñito bueno vamos a comenzar les voy a presentar esta que es una este a la de ángel la compré en este hobby lobby a 7.99 este y brilla bastante está hermosa y también compré en hobby lobby este a 7.99 y es cualita de sirena con mediana más o menos creo mediana y con glitter bien finito brilloso está bien bonito este y compré también esta este las estrellitas que brilla este y también se las voy a poner en el mix y este me costó 1.99 también en hobby lobby este y me encantó este bueno vamos a comenzar le voy a poner a ver déjame enfocar tantito esto ok por mientras le voy a echar tantito de ese ese ya 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 lo tengo aquí ya está usado este brilla bastante de muchos colores este le voy a poner acrílico cristal por mientras por mientras un poco y luego le voy a poner de este este voy a poner dos 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 y luego le voy a poner este un poquito un poquito así ay déjame taparla porque si no si no se me va a hacer un chorradero si oyen ruidos amigos es que a uno de mis vecinos se está cortando la yarda y finalmente mi marido le puso candado a a la al basurero perdón este y estoy esperando a que vengan y me reclamen es que no es justo por una persona las llevan todas porque ese basurero grande yo lo pago no es de la ciudad este y a unos días atrás uno de mis vecinos este tuvo este fiesta y me echaron todo toda la basura en mi en mi basurero este y ay se me olvidó poner esta este y se me hizo un mosquero horrible que cada vez que abrían la puerta de mi salón entraban moscas y no nomás una como de cinco o seis este este y ese y ahorita uno de los vecinos está cortando la yarda y estoy esperando que me vengan a reclamar porque no es justo porque por una lo llevan todos yo les iba a dejar que tiraran pero me tiraron vidrios me tiraron ropa me tiraron este bolsas grandotas de no sé qué pero se mosquearon todas y luego bastante comida de un pore que hicieron aquí y pues le dije a mi marido no sabes que ya por una lo llevan todos no quiero hacer así pero pues ni modo ya les voy a poner un poquito más de acrílico ya les voy a hacer un mix todo 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 voy a ver como quedó a ver si le falta como la ven más o menos este déjame echarle un poquitito más de esta aquí y luego vamos a mañar ok y vamos a hacer el la prueba este es mi pollito mi pajarito miren les puse cristalitos alrededor de aquí ese ve bien bonito con mi pollito o pajarito creo que este este y pues si no 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 quise ser mala pero pues ni modo este por uno los llevan todos verdad y además a mi me cobran bien caro el basurero ese y pues hay que ayudarnos entre todos ya pero pues ni modo uno cuando ya la riega pues ni modo y le puso un candadote bueno candado y y este y una cadenota ahí está está quedando bien bonito no sé si lo lleguen a apreciar ustedes bien este este si no los llego a ver o o no hacer video para el día de dar gracias este les quiero felicitar a todos y yo aquí les quiero dar las gracias a a mi Dios Padre por haberme este dando dado este don tan hermoso que adoro que adoro de hacer las uñas de tener mi negocio este de salir adelante y este y de todo y este y le quiero dar las gracias a todos ustedes son poquitos suscriptores pero pues ahí se van dando poquito a poquito verdad este y les quiero dar las gracias a ustedes este por los bonitos comentarios también que me ponen algunos este y le quiero dar las gracias por todo por todo lo que me ha dado en la vida por mis padres por mi hermana por mi esposo por mi vida por mi salud porque todos los días este me despierto porque respiro porque veo por todo verdad este hay algunos hay unas personas que no celebran este día este pero como que ya les quiero felicitar y dar las gracias a ustedes también y todo verdad este y a ver como como me quedo no quiero enfocar muy bien les gustó si les gustó si les gustó déjenme comentarios por favor pongan el dedito para arriba un like y suscríbanse por favor porque así me dan más ánimo de hacer más videos y así va bueno bueno esto va a ser todo por hoy y les quiero mandar un besote este y feliz día de dar gracias y que coman mucho pavito mucho pavo y este y que no nomás este a que coman sino que den gracias este y que que recuerden todo lo bonito que hay en la vida verdad este yo ese día este no sé si mi marido vaya a trabajar mi mamá también va a trabajar yo voy a tener abierto un rato aquí en el salón pero en la mañana me quiero levantar temprano y y me la voy a pasar en el panteón ahí con mi papá este por reflexionando verdad y y a lo mejor hay personas que me van a decir que estoy loca pero yo hablo con él ahí en el panteón y siento que él está ahí donde quiera está conmigo verdad pero siento que que él me está viendo este bueno hasta hasta pronto este y que tengan un bonito día un bonito fin de semana los quiero mucho y cuídense mucho bye